Y le damos la bienvenida a un nuevo torneo en el FUTFEM, porque aquí no se acaba y nos vamos a ir a las categorías inferiores, Sub-20, con el Sub-Ladies Cup 2024. Esta es la quinta edición del torneo, que se va a jugar del 27 de mayo al 4 de junio, con un nuevo formato. Así que, Fer, cuéntanos cada detalle. Bueno, este nuevo torneo, así como lo dices, Elena, va a estar dividido en dos grupos, en el A y en el B. En el A, los más importantes, Colombia y México, obviamente, junto a Japón, y en el B estarán Francia, Marruecos y Panamá, otra selección de CONCACAF. Estos duelos se van a jugar todos contra todos, digamos, cada selección tiene dos partidos, y luego en la fase final, los terceros se enfrentan, los segundos se enfrentan, y en la gran final van a ser los dos primeros de cada grupo. El torneo se va a realizar en Francia, en Avignon, en el Estadio Parc des Sports, perdón en mi francés, y en el Rovion, Sted Eric Dimeco, Elena. Y en el segundo estadio, solamente se va a jugar por la quinta posición. Pero, hablemos de los grupos, y ahí nos tocó la más difícil. Estamos contra Japón, y es el campeón defensor de la edición anterior. Por otro lado, tenemos una Francia, que esta es la quinta ocasión que va a participar, una Panamá, que debutó el año pasado, y por debutar Colombia y Marruecos. Sí, pero recordemos que el Mundial Sud-20 es en Colombia. Me parece bien que Colombia, nuestra selección, o más bien, bueno, nuestra selección, porque Match Day Woman es México-Colombia, así que siempre van a ser nuestras selecciones. Está bien que se empiecen a foguear con este tipo de rivales, y ¿sabes qué me gusta mucho? Que son rivales de diferentes confederaciones. Entonces, le da la oportunidad a nuestras selecciones, ambas, que van a ir a disputar el Mundial en Colombia, del 31 de agosto al 22 de septiembre, se enfrenten a confederaciones como Japón, a Europa, a África. Nos volvamos a ver con CONCACAF. Es importante, yo sigo dudando qué equipo va a llevar finalmente Paniagua. ¿Por qué? Porque Colombia está en los Olímpicos. ¿Qué va a pasar con Linda Gaicedo? Que además se la pasa últimamente lesionada, va a jugar a los Olímpicos, va a llegar al Mundial, porque van a estar muy cerca. No se cruzan directamente, Elena, pero va a estar muy cerca. Ya sabemos, algo que nos tiene acostumbrados Linda es que está jugando varios torneos, pero así va a pasar con algunas jugadoras de la Sud-20, que también van a disputar torneos con las mayores. ¿Cómo está México por ese lado? Mira, Ana Galindo lleva con este grupo muchísimo tiempo. Ya las conoce tanto así que justamente en esta fecha FIFA ya hizo su convocatoria, le da seguimiento a lo que venía haciendo justamente desde el sub-17, que por cierto México y Colombia se enfrentaron en aquel Mundial en la India, lo terminó ganando Colombia y quedó eliminando México en la fase de grupos, pero me parece que esta continuidad se está viendo por parte de Panda. Y en ese sentido creo que lo está haciendo de muy buena manera. Está llamando a México-americanas desde muy chiquitas y creo que eso va a tener un impacto muy grande cuando lleguen ya a la selección mayor. Yo estoy confiando en todo el proceso porque Ana Galindo demostró que no solamente lo sabe hacer desde la sub-17, pero cuando se le llamó para sustituir a la sub-20 lo supo hacer de buena manera. Viene de ser campeona de la zona justamente contra Estados Unidos en un partido muy complicado y creo que las jugadoras a las que está convocando las toma con buen ritmo. Entonces creo que las conoce muy bien y esto es un plus para México. Sí, además que este torneo, Lena, nos va a recibir de la mejor forma. ¿Por qué? Porque el partido inaugural es México-Colombia el lunes 27 de mayo. La mala noticia es que no vamos a poder disputar la final. Así que uno de los dos irá por la final, aunque tenemos un rival dificilísimo en Japón. ¿Se sabe algo de la transmisión o nos va a tocar buscarla por todo lado para poder llevar este partidazo en nuestro canal de YouTube? Muy buena pregunta. Si tú estás en Francia, el acceso es libre y en torneos anteriores, en ediciones anteriores, les han transmitido a través de las redes sociales y según yo va a estar disponible para todos. El otro partido de Colombia contra Japón va a ser justamente el miércoles 29 de mayo y Japón-México el sábado 1 de junio, me parece que ese va a ser un poquito mejor de horario. Y justamente una de las particularidades de este encuentro es que ya se habían enfrentado México contra Japón justamente aquí en la Sud Ladies Cup en el 2019 y quienes metieron gol no te lo vas a creer. ¿Quién? Alison González y Reina Reyes. Entonces creo que ha evolucionado un montón el equipo mexicano, ha participado en estos fogueos y me da una alegría saber que Colombia se está uniendo también a este fogueo. Bueno, eso es todo lo que usted necesitaba saber de la Sud Ladies Cup. Hoy salió oficialmente. Este jueves este torneo va a estar Colombia, va a estar México. Y si está Colombia y está México, obviamente está Match Day Woman cerca. Vamos a estar súper atentos, pendientes de poderlos llevárselos, podérselos narrar, poderlos comentar y además, ¿por qué no? Ir prendiendo motores para el Mundial Sub-20 que obviamente vamos a cubrir aquí en Match Day Woman. Así que déjenos sus comentarios y cuéntanos qué les parece. ¿Cómo ven las elecciones? Y Elena, antes de irnos, ¿quién es el favorito para ganarla? El campeón defensor. Me parece que Japón trabaja muy bien las juveniles y para mí ese es el caballo más fuerte que está presentando esta edición de la Sud Ladies Cup. Así que bueno, a ganarle a Japón y que ojalá Colombia o México sean las campeonas. Y después, ¿por qué no? Las veamos en la final del Mundial Sub-20 aquí en Colombia. Chao, chao.